Muy bien, vamos a continuar con nuestras clases sobre astrofísica de agujeros negros. La última clase, lo que vimos fue la deducción a partir del principio de equivalencia de la ecuación de movimiento de un sistema libre, la llamada ecuación geodésica. La dedujimos a partir del principio de equivalencia por métodos heurísticos, siguiendo más o menos la forma en que Einstein la dedujo, pero podemos también deducirla de una forma mucho más elegante usando el principio de mínima acción, que se supone que todo sistema físico de la naturaleza debe satisfacer. El principio de mínima acción esencialmente dice que podemos introducir una cantidad, que es la acción, que ahora les voy a decir qué es, tal que cualquier trayectoria real de un sistema físico va a ocurrir de forma tal que esa acción va a ser mínima. La acción esencialmente es una integral del lagrangiano por el tiempo, y el lagrangiano esencialmente es una medida de la energía asociada a un sistema físico. O sea que la acción, por definición, va a tener unidades de energía por tiempo. Y la energía, como ustedes saben, es capacidad de hacer trabajo. Si ustedes multiplican fuerza por desplazamiento, lo que obtienen es energía. Y la fuerza por desplazamiento no es otra cosa que el trabajo que se hace sobre un sistema físico. Y eso a su vez no es más que una medida de la cantidad de cambios que uno produce en el sistema físico en cuestión. Si yo hago trabajo, por ejemplo, sobre el lápiz que tengo sobre la mesa, desplazándolo, estoy produciendo una serie de cambios. Entonces el producto de la energía por el tiempo durante el cual se están produciendo las modificaciones al sistema, lo que me está haciendo es cuantificar la cantidad de cambios que yo estoy introduciendo en el sistema físico en cuestión. Entonces la acción no es otra cosa que eso, es una cuantificación de la cantidad de cambios que ocurren en un proceso físico. Un proceso físico no es más que una sucesión de cambios, es la evolución de un dado sistema. Y el principio de mínima acción lo que nos dice es que la naturaleza es de tal manera que los cambios que sufre un sistema físico, cuando es librado a sí mismo, son siempre tales que minimizan la acción. O sea, la cantidad de cambios que hace la naturaleza para cumplir una tarea es siempre la menor posible. Entonces eso se puede utilizar para hallar las ecuaciones de movimiento de cualquier cosa, si uno conoce cuál es la expresión de la Lagrangiano que debe integrar sobre el tiempo. Bien, entonces podemos utilizar el principio de mínima acción para deducir la ecuación geodésica. Aquí básicamente lo que vamos a integrar es el tiempo propio y vamos a suponer que la energía es una constante, que estoy llamando A en la expresión que ustedes ven aquí. Entonces la acción la defino como la integral del tiempo propio por esta constante A que tiene unidades de energía. Entonces ustedes recordarán que el tiempo propio lo relaciono con el intervalo, básicamente el tiempo propio es el intervalo dividido la velocidad de la luz. Y el intervalo lo puedo escribir, el intervalo al cuadrado, como g mu nu contraído por los diferenciales de distancia. De aquí que el tiempo propio lo puedo escribir como la raíz cuadrada de g mu nu por diferencial de x mu diferencial de x mu. Un de estos diferenciales de x son diferenciales de distancia en el espacio de tiempo. O sea, mu y nu corren sobre cuatro coordenadas, una temporal y tres espaciales. Y recuerden que siempre usamos la convención de Einstein que se suma sobre índices repetidos. O sea, aquí esto es una suma sobre mu y sobre nu. Donde mu y nu van desde cero a tres cada uno de ellos. Entonces como el intervalo al cuadrado es igual a g mu nu contraído con dx mu, dx nu, como aquí tengo el tiempo propio, lo que puse es la raíz cuadrada de esa cantidad. Y hay una c que la estoy haciendo igual a 1. Bueno, entonces lo que voy a tratar de hacer, puedo esto reescribirlo inmediatamente de esta manera. O sea, multiplico y divido por un diferencial de lambda, donde lambda es un parámetro arbitrario. Y aquí me queda esto que ustedes están viendo acá. Entonces la acción la tengo expresada de esta manera, y lo que puedo hacer es variar la acción. Entonces si varío la acción, lo que me queda es la variación de esa raíz cuadrada. Ahí me sale un medio que está aquí. Saco el diferencial de tau aquí afuera, y aplico la variación a la multiplicación que tenía adentro. Entonces de ahí me sale esta variación de g mu nu, más este término que está aquí. Eso que están escuchando, perdonen, el ruido, es un energúmeno que toca la bocina del auto, probablemente para festejar que se ha recibido de alguna carrera particularmente brutal. Porque solo un loco puede tocar la bocina así. Bueno. Me me hicieron desconcentrar totalmente. Bueno, y a su vez, este diferencial de g mu nu que aparece aquí, lo puedo reescribir como la derivada respecto de x lambda de g mu nu por delta x lambda. Entonces, bueno, reemplazando eso aquí arriba y haciendo un poquito de álgebra, a lo que se llega es a esta expresión para la variación de la acción, donde ustedes ven que tengo este factor que se tiene que hacer cero para que la variación de la acción sea cero, cosa que ocurre si la trayectoria es mínima, si estamos en un mínimo de la acción. Entonces, cuando igualo este factor a cero, lo que recupero es simplemente la vieja ecuación geodésica que habíamos obtenido en la clase pasada, utilizando el principio de equivalencia. Aquí me comí, me olvidé un diferencial aquí delante de la x, no, me falta un diferencial. Pero es la misma ecuación que teníamos antes. Entonces, ustedes ven que la podemos sacar de primeros principios, también la misma ecuación. Muy bien, ustedes habrán visto que han aparecido derivadas en distintos lugares en que hemos discutido cómo trabajar sobre la variedad. Ahora, hay un hecho que es muy interesante, que es si uno se fija cómo se transforman las derivadas de un vector sobre la variedad, bajo una transformación general de coordenadas, resulta que las derivadas no se transforman como un tensor, las derivadas de un vector. Y eso, bueno, es un problema porque uno quisiera tener una cantidad que sea invariante bajo transformaciones generales de coordenadas. Fíjense que aquí tienen cómo transformamos la derivada de un vector a mu, del sistema sin primar al sistema primado. Y cuando uno desarrolla esta derivada, me queda este término, que es lo que uno esperaría si esto que está de este lado, del miembro de la izquierda, fuese un tensor. Pero después me queda este otro término, que me hace que esta cantidad no se comporte como un tensor. Si yo quiero tener una cantidad como la derivada, pero que sí se comporte como un tensor, lo que tengo que hacer es restar este término que apareció aquí. Entonces, fíjense que lo que está multiplicando al a mu, estas derivadas segundas de x' mu, por estas derivadas de x mu, respecto de x' mu, no es otra cosa que la conexión afín, entonces lo reemplazo por la correspondiente conexión afín, y me queda la definición de una derivada que sí es siempre covariante, o sea que se comporta como un tensor. Se utilizan diferentes notaciones para la derivada covariante, una que es bastante común, es con un punto y coma, se diferencia de la derivada común, que se suele representar con una coma. Cuando ustedes ven esta expresión, significa derivada covariante del vector a mu, respecto de x' mu, y la forma en la cual hay que calcular la derivada covariante, es esta que está aquí, donde las gamas son las, es la conexión afín que vimos la clase pasada. Otra notación que también es bastante común, y que para mí es un poco más agradable, es con, utilizando el operador nabla, donde se indica el subíndice de las componentes, de las cuatro componentes. Entonces, por ejemplo, la misma derivada que está acá arriba, se puede escribir también en esta otra notación, donde ponemos nabla subnu, aplicado a a mu, y nos da el mismo resultado para la derivada covariante. La razón por la cual aparece este problema, con las transformaciones de coordenadas de la derivada común, ustedes se pueden dar cuenta, si piensan, las diferencias que hay entre derivar en un plano, y derivar sobre una superficie curva, como es en general una variedad pseudo-Riemanniana, el espacio asociado a una variedad pseudo-Riemanniana. En una superficie completamente plana, si ustedes tienen una curva dibujada ahí, y tienen un vector tangente a esa curva, que indica la derivada de esa curva respecto de las coordenadas, y ustedes proyectan ese vector paralelo a sí mismo, el vector se va a mantener siempre paralelo a sí mismo, en cualquier punto del plano. Si ustedes lo proyectan paralelo a una línea que sea recta, o sea, a lo largo de una geodésica. Ahora, si ustedes están, por ejemplo, en una superficie curva, y ustedes hacen lo mismo a lo largo de una geodésica, por ejemplo, imagínense que están en el ecuador de la Tierra, ¿no? Entonces, ahí un vector tangente va a ser paralelo a el eje de la Tierra. Ahora, si lo proyectan, y terminan en el polo, van a terminar con que el vector tangente a la curva geodésica, en el polo, la misma curva, ahora es perpendicular al eje de rotación. Entonces, fíjense que cambió la dirección, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos compensando con la derivada covariante. Ese cambio, y estamos introduciendo una forma de hacer un transporte paralelo, como el que necesitamos cuando derivamos, en un espacio que tiene una geometría arbitraria. Ahí les di el ejemplo de una geometría esférica, pero puede ser algo mucho más extraño. Muy bien. Bueno, la derivada, fíjense que la derivada covariante de un cuadrivector general va a ser siempre un tensor de rango 2, a menos que tomemos la divergencia covariante, en cuyo caso, digamos, que la anotación que introdujimos recién sería delta mu aplicado a mu, lo que obtenemos es no un vector, sino es directamente un escalar. Entonces, bueno, podemos obtener aplicando la derivada, de acuerdo a cómo la apliquemos, tanto un tensor de rango 2 como un escalar, si es la aplicación a un vector. También la podemos aplicar a objetos con un rango mayor, podemos aplicarlos, por ejemplo, una derivada covariante a un tensor de rango 2, o incluso de rango superior. Y obviamente la derivada covariante de un vector tangente, o sea, de un vector que lo contraemos consigo mismo, va a ser igual a cero, porque la contracción nos va a dar una constante, cuando le damos la constante, eso va a ser igual a cero. Las propiedades de la derivada covariante son similares a las propiedades de la derivada común, o sea, satisface la linearidad, satisface la regla de Leibniz para derivar cuando uno tiene el producto de distintos tensores. También vale la regla de la conmutatividad con contracción, y para el caso de un campo escalar, tenemos que la derivada covariante es igual a la derivada común. Ahí no hay diferencia, porque no tenemos ninguna asignación vectorial de direcciones en el espacio. También la derivada covariante es simétrica, o sea, si aplico dos veces la derivada covariante, por ejemplo, a un escalar para obtener un tensor y cambio los índices mu con no, lo que obtengo es el mismo resultado. Eso se suele decir que es libre de torsión, que el espacio es libre de torsión. La torsión es una propiedad que no vamos a estudiar en este curso, porque en relativa general es una teoría sin torsión, que es lo que a nosotros nos interesa en específico aquí, pero en principio uno puede imaginar en geometrías más complejas que tengan torsión, que no solo tengan curvatura, sino que además tengan torsión. El propio Einstein estudiaría, años después de haber desarrollado la teoría general de la relatividad, teorías con torsión, a fin de tratar de desarrollar una teoría unificada de todas las interacciones conocidas hasta ese momento, usando la torsión para poder cuantificar otros efectos, además de los efectos gravitacionales. La torsión es una distorsión como la que ustedes producen, por ejemplo, en una sábana, cuando giran la mano sobre la sábana, giran la mano apoyada en la sábana, entonces la sábana se tuerce sobre sí misma. No están generando curvatura, pero si ustedes hacen un cuadriculado sobre la sábana, entonces van a ver que las líneas de ese cuadriculado al impartirle una torsión se empiezan a curvar. Ese efecto no está presente en relatividad general, esencialmente porque siempre tenemos una simetría bajo la permutación de dos índices. Muy bien, y otra propiedad de la derivada covariante es que aniquila a la métrica. Esa propiedad es elemental, porque dijimos que la aplicación de la derivada covariante sí nos da un tensor, entonces todo este objeto que ustedes tienen aquí, la derivada covariante de la métrica es un tensor, si es un tensor, la derivada tiene que valer lo mismo en todos los sistemas de referencia, bueno, pero hay un sistema de referencia en el cual la métrica es la métrica de Minkowski, cuál es el sistema localmente en caída libre, entonces siempre localmente podemos encontrar un sistema de referencia en el cual la geometría sea descriptible por la métrica de Minkowski, y la métrica de Minkowski tiene ceros en todos lados, excepto en la diagonal donde tiene 1 sin menos 1, entonces son todas constantes, si yo le hago la derivada a eso me da cero, es como la derivada covariante es un tensor, si vale cero en el sistema localmente inercial, va a valer cero en todos los otros sistemas de referencia, entonces la derivada covariante de la métrica es siempre cero. Esa propiedad es muy útil, y la vamos a ver ahora de nuevo en un momento. Bueno, entonces si utilizamos la definición de derivada covariante, y esto va a ser un ejercicio con el cual ustedes se van a enfrentar, o quizás ya se enfrentaron en la práctica, y tenemos esta propiedad que les acabo de mencionar recién, de que la derivada covariante aniquila la métrica, o sea que es igual a cero la derivada covariante de la métrica, y además tenemos en cuenta que siempre el espacio-tiempo va a ser sin torsión, o sea que para la conexión afín los índices MUNU son permutables, entonces lo que podemos hacer es obtener una expresión para la conexión afín en función de las derivadas de la métrica. Y el resultado de eso, que es una algebra tediosa que ustedes van a tener que hacer en la práctica, es este que está aquí, y la conexión afín la podemos escribir como una combinación de derivadas de la métrica. Recuerden que la conexión afín no es un tensor, cambia al cambiar de sistema de referencia, es un pseudo-tensor, pero lo que quiero destacar aquí es que esta conexión afín es una función de las derivadas de la métrica, y eso es muy interesante, ¿por qué? Porque fíjense que si tengo un espacio-tiempo que es plano, por ejemplo, el de Minkowski, o sea donde no hay gravitación, entonces la métrica es constante, si la métrica es constante y las derivadas de la métrica dan cero, y por lo tanto la conexión afín es cero. Entonces si la conexión afín es cero, yo voy a la ecuación del movimiento, la ecuación geodésica que derivamos un momento atrás, o sea esta de aquí abajo, entonces si la conexión afín es cero, todo este término se me hace cero, y lo que recupere es simplemente la ecuación de movimiento de una partícula libre en Minkowski, en el espacio de Minkowski. Y si hago que el tiempo propio sea igual al tiempo universal, o sea si hago que el factor de Lorentz sea igual a uno, entonces directamente recupero la segunda ley de Newton. Muy bien, muy interesante. Muy bien, hay otra derivada que podemos introducir que se llama la derivada de Li, esto es simplemente la derivada a lo largo de una curva, supongamos que tenemos una curva definida sobre la variedad, entonces esa curva va a tener, va a definir un campo vectorial formado por los vectores tangentes a la curva, entonces vamos a decir que la derivada de Li de un cierto vector, por ejemplo A alfa, respecto de la curva U, o sea la curva cuyos vectores tangentes son los U alfa, la derivada de X alfa respecto de un parámetro propio diferencial de lambda, la vamos a definir de esta manera, así como la diferencia de la derivada de A alfa respecto de beta por el vector tangente U beta menos la derivada de U alfa respecto de X beta por el vector A beta, y eso es exactamente lo mismo pero con las derivadas covariantes, da exactamente lo mismo. Esta es la derivada de Li que nos da esencialmente la derivada sobre una determinada curva, lo podemos definir no solo para vectores sino también para tensores, para tensores de rango 2 en particular, y lo interesante es si le aplicamos la derivada de Li respecto de un campo, de una curva que define un campo vectorial, si y esa derivada de Li digamos de la métrica se aniquila, entonces a ese campo vectorial le llamamos un campo de Killing, un campo de Killing es un campo tal que si hacemos la derivada de Li en la dirección de ese campo vectorial de la métrica aniquila la métrica, ¿qué significa eso? significa que en esa dirección la dirección definida por esos vectores de Killing tenemos una simetría, ¿una simetría de qué? una simetría del espacio-tiempo, ¿y cómo me doy cuenta? y porque se me aniquila la métrica, ¿qué significa que se me aniquile la métrica en esa dirección? quiere decir que a lo largo de esa dirección la distancia entre dos puntos de un cuerpo que se mueve por esa dirección no cambia, porque recuerden que la métrica es lo que me permite calcular siempre las distancias en el espacio-tiempo, entonces un campo de Killing me define la dirección de una simetría global en el espacio-tiempo, si yo me muevo en esa dirección las distancias no cambian, por ejemplo, si tengo un sistema en rotación, el campo de Killing asociado es un campo vectorial que apunta en la dirección del momento angular o del eje de rotación, es un ejercicio bastante común con el cual uno se enfrenta en relatividad general muchas veces a hallar cuáles son las simetrías de un determinado espacio-tiempo, entonces para hallar las simetrías del espacio-tiempo uno lo que hace es resolver la ecuación de Killing, o sea, plantea que la derivada del i respecto de una dirección que no conoce, de una métrica que sí conoce, sea igual a cero, entonces eso nos lleva a un sistema de ecuaciones que es conocido como las ecuaciones de Killing, resolviendo ese sistema de ecuaciones uno determina el campo vectorial y por lo tanto la dirección de la simetría, si es que las tiene, de ese espacio-tiempo. Muy bien. Bien, ahora lo que podemos hacer para tener una intuición mejor de la ecuación del movimiento que hemos deducido, es comparar esa ecuación geodésica con el límite de bajas energías, o sea, con el límite en el cual x0 es igual a c por t, a su vez es igual a c por tau, o sea, el tiempo propio, eso significa que esencialmente t y tau son lo mismo, por lo tanto el factor de Lorentz es del orden de uno, si el factor de Lorentz es del orden de uno, quiere decir que la velocidad es muy muy baja respecto a la velocidad de la luz. Y por otro lado, si consideramos el movimiento de una partícula en la teoría de Newton en un campo gravitacional, la ecuación del movimiento de la partícula es que la aceleración de la partícula es igual a menos la derivada del potencial, respecto del espacio. Entonces, eso quiere decir que a bajas energías el componente I00 de la conexión afín tiene que ser identificado con la derivada del potencial de Poisson, el potencial gravitacional newtoniano respecto de las coordenadas espaciales. Fíjense que identificando la conexión afín con esencialmente la fuerza gravitacional, recuperamos en el límite de bajas velocidades la ecuación de Poisson. Lo que tienen ahí es la ecuación de Poisson. Muy bien. Entonces, resumiendo un poco estas conclusiones de esta clase y de la anterior, tenemos la ecuación geodésica para un sistema que se mueve libremente en un espacio-tiempo que tiene una métrica G-MUNU que da lugar a una conexión afín gamma NU-MUNU que es de esta forma. Fíjense que la conexión afín es un pseudo-tensor que se relaciona de esta manera con un sistema coordenado que es localmente inercial y puede relacionarse de esta otra forma con las derivadas primeras de la métrica. Una consecuencia inmediata de estas relaciones es que si la métrica es constante entonces la conexión afín es idénticamente nula y si la conexión afín es idénticamente nula entonces la ecuación de movimiento se me reduce a la ecuación de movimiento en un espacio de Minkowski y a bajas velocidades incluso a la ecuación de movimiento de una partícula libre en la mecánica de Newton. Entonces estas conexiones afines están revelando la acción de la gravedad. El efecto de el hecho de que la métrica no sea constante. Muy bien y como recién les dije podemos hacer en el límite de bajas energías reducir esta ecuación a la ecuación de movimiento de una partícula en un campo gravitacional de Newton. Fíjense entonces que estas ecuaciones geodésicas están manifestando esta idea de Einstein de poder eliminar la gravitación o sea eliminar el campo gravitacional en función de un efecto de la geometría del espacio o tiempo sobre las trayectorias de los sistemas libres. O sea una partícula que se mueve en un campo gravitacional en la teoría de Newton es reinterpretada en la teoría de Einstein como una partícula que se mueve libremente en un espacio que no es plano en un espacio que no es mincovquiano sino que es un espacio general pseudo-hrimaniano con una métrica que en general no es no tiene todos los coeficientes constantes y por lo tanto sus derivadas son distintas de cero de tal manera que esta trayectoria se aparta de una línea recta va a ser una curva esa curva es lo que describe lo que nosotros percibimos como la curva que describe un objeto bajo el efecto de la gravitación incluso las fuerzas de marea se pueden entender como las trayectorias libres de dos puntos de dos elementos de un sistema físico extendido que se mueven como geodésicas y por lo tanto no se mueven sobre líneas rectas entonces se tienden a separar o acercar de acuerdo a como es la fuerza de marea y por lo tanto digamos son movimientos básicamente libres en un espacio de tiempo pero que los experimentamos como fuerzas físicas muy interesante bien ahora fíjense que localmente yo siempre puedo encontrar un sistema en el cual el gémono o sea la métrica del espacio de tiempo sea igual al tensor de Minkowski o sea siempre va a haber un espacio tangente plano en cualquier punto de la variedad entonces fíjense que en ese punto entonces esto se hace se hace cero la conexión afín se hace cero y en ese punto como ya utilizamos para poder hacer una deducción heurística de la ecuación geodésica esto que está acá desaparece termina con las gamas desaparecen muy bien ahora si yo puedo anular las gamas en un sistema de referencia pero no en otro como dijimos ya que las gamas no son un tensor ahora la curvatura del espacio tiempo en sí tiene que ser una propiedad intrínseca no puede ser una propiedad que aparece y desaparece si yo cambio el sistema de referencia que estoy utilizando entonces la curvatura en sí no es medida por la conexión afín va a ser medida por algo que no se anule simultáneamente en todo el espacio tiempo entonces lo que puedo hacer para encontrar ese algo que va a ser lo que vamos a llamar el tensor de Riemann es imponer la condición de que bajo un cierto sistema de referencia la conexión afín sea idénticamente nula en todo el espacio tiempo entonces eso si yo lo desarrollo me lleva a esta combinación de derivadas de la conexión afín si esto es igual a cero entonces en este sistema de referencia la básicamente la conexión afín es igual a cero en todas partes eso significa que no hay curvatura si la conexión afín es igual a cero en todas partes básicamente estoy en una situación mencoqueana en todas partes entonces no hay curvatura entonces si esto en vez de igualarlo a cero ahora lo igualo a un tensor digo que un tensor de rango 4 es igual a toda esta combinación de derivadas de la conexión afín lo que estoy teniendo es una cantidad y lo que me está midiendo es cuán curvado está el espacio tiempo y eso es lo que se le llama el tensor de Riemann o el tensor de curvatura del espacio tiempo si hay gravedad el tensor de curvatura no puede anularse idénticamente en todos los puntos del espacio tiempo porque si así lo hiciese como es un tensor entonces se tendría que anular en todos los sistemas de referencia y por lo tanto eso significaría que en contradicción con la suposición original no hay curvatura bien entonces la curvatura que es una propiedad intrínseca del espacio tiempo que no puede ser removida simplemente por una transformación de sistema de coordenadas está expresada por el tensor de Riemann o tensor de curvatura fíjense que es un tensor de rango 4 ahora yo lo puedo contraer puedo contraer dos de sus índices para obtener un tensor de rango 2 a ese tensor de rango 2 que se obtiene contrayendo dos de los índices del tensor de curvatura es lo que se le llama el tensor de Ritchie tensor de Ritchie va a ocupar un lugar muy importante en la teoría cuando querramos hallar las ecuaciones de campo para la la gravedad para lo que la la métrica del espacio tiempo que es lo que en esta teoría va a desempeñar el rol de la gravedad y a su vez puedo contraer al tensor de Ritchie consigo mismo para obtener un escalar un escalar o sea un invariante dentro de la variedad o sea que vale lo mismo en cualquier sistema de referencia ese escalar es el escalar de Ritchie se obtiene contrayendo el tensor de Ritchie consigo mismo que a su vez el tensor de Ritchie se obtenía contrayendo dos índices del tensor de curvatura que era de rango 4 muy bien entonces todas estas cantidades que hemos introducido la métrica la conexión afín que se construye con las derivadas primeras de la métrica y el tensor de curvatura que se construye con las derivadas primeras de la conexión afín o sea con las derivadas segundas de la métrica describen completamente la geometría del espacio tiempo todo lo que necesitamos saber sobre el espacio tiempo en principio está contenido en estas cantidades si nosotros básicamente damos la métrica de un espacio tiempo podemos después calcular la colección afín podemos calcular la curvatura simplemente haciendo derivadas y las combinaciones adecuadas de acuerdo a las definiciones que fuimos introduciendo entonces quien conoce la métrica está en posesión de todas las propiedades del espacio tiempo las propiedades puramente geométricas o intrínsecas del espacio tiempo obviamente no es trivial poder extraer de la métrica toda esta información de hecho durante mucho tiempo apenas unas pocas métricas fueron estudiadas e incluso no completamente comprendidas en cuanto a sus propiedades geométricas hoy existen por suerte montones de herramientas que en forma algorítmica pueden hacer estas cuentas por nosotros o sea ustedes pueden usar un paquete de cálculos como es GR tensor lo utilizan por ahí en combinación con matemática o con algún otro operador simbólico y esos programas ya tienen adentro programados los cálculos de las distintas cantidades de interés o sea del tensor de curvatura del tensor de Ricci del escalar de Ricci de la conexión afín ustedes simplemente cargan la métrica y con ayuda del programa pueden obtener expresiones para estos tensores o estos escalares cosa que antes eso llevaba por ahí semanas de cálculo poder llegar a una a una a una expresión este manejable de estas de estas cantidades sobre el espacio-tiempo muy bien ahora si queremos utilizar estas ideas para estudiar el mundo real además del propio espacio-tiempo vamos a tener que tener en cuenta algo que represente a las cosas que existen en el espacio-tiempo o sea el universo parece no solo estar formado de espacio-tiempo además parece haber cosas o sea parece haber planetas galaxias estrellas estamos nosotros y algunas cosas más entonces tenemos que introducir una forma de describir las propiedades más generales de estos objetos como los objetos no deberían cambiar o desaparecer bajo transformaciones de coordenadas o cambios de sistema de referencia que no son otra cosa que cambios de punto de vista del observador vamos a utilizar tensores para representar estas propiedades y la propiedad más general que podemos representar es la energía de un sistema físico la energía y el impulso de un sistema físico y eso se representa por medio de un tensor de rango 2 que se llama el tensor de energía e impulso del sistema físico en cuestión para cada tipo de sistema físico hay un cierto tensor de energía e impulso que nos describe cómo es la energía y el momento de ese sistema como es un tensor de rango 2 pero va a ser simétrico entonces va a tener 10 componentes esas componentes van a ser la componente 0,0 la densidad de energía esencialmente y las otras 9 componentes van a ser las componentes del momento lineal y el momento el momento angular muy bien entonces para el caso por ejemplo más sencillo que podemos pensar un fluido perfecto que tiene alguna ecuación de estado que relaciona la presión con la densidad el tensor de energía e impulso se escribe de esa manera o sea es la densidad más la presión multiplicado por la cuadra y velocidad al cuadrado menos la presión multiplicado por la métrica muy bien entonces aquí estamos ya en condiciones de hacernos la pregunta fundamental de la teoría general de la relatividad ¿cuál es esa pregunta? bueno es la pregunta de cómo se relaciona la estructura geométrica del espacio tiempo que hemos aprendido a describir con el contenido de materia que hay en el mismo entonces lo digamos nosotros si nos dan la métrica sabemos cómo describir el movimiento de los sistemas físicos en esa en esa métrica utilizando la ecuación geodésica pero lo que no sabemos es cuál es la métrica para una dada distribución de materia en el universo aparecen en distintas regiones del universo distintas distribuciones de materia entonces cómo es que el espacio-tiempo se relaciona con esas distribuciones de materia ese es el problema esencial de la relatividad general en el cual Einstein invirtió para tratar de resolverlo prácticamente tres años de su vida desde 1912 hasta noviembre de 1915 muy bien cuál fue el camino que siguió Einstein bueno siguió un camino muy tortuoso que no se los voy a contar ahora en detalle un poco yo les adelanté en alguna de las primeras clases y les recomendar algunas referencias por si quieren más detalles pero vamos a ir a lo esencial aquí nosotros sabemos la intuición esencial de Einstein y ustedes acuerdan que yo les comenté que esto a él le vino a partir de las ideas de Mach es que la materia va a determinar la estructura geométrica del espacio-tiempo y como la materia la voy a describir con un tensor de rango 2 que es este tensor de energía e impulso entonces bueno voy a tener que tener en el otro miembro de las ecuaciones de campo para el espacio-tiempo voy a tener que tener un tensor del mismo rango que el tensor de energía e impulso porque eso tiene que ser una igualdad puede haber una constante ahí de de diferencia pero el rango del tensor para que las ecuaciones sean válidas tiene que ser el mismo entonces voy a tener que necesariamente la parte puramente geométrica de las ecuaciones de campo la parte relacionada al espacio-tiempo va a ser un tensor de rango 2 o sea que ya sé que ahí no puedo poner por ejemplo el tensor de Riemann porque es un tensor de rango 4 y tampoco sé que no puedo poner a la conexión afín porque si pongo la conexión afín no estoy poniendo un tensor y de otro lado tengo un tensor recuerden que la conexión afín es un pseudotensor bien entonces Einstein se empezó a preguntar bueno qué tensor o qué combinación de tensores tengo que poner en el miembro de la izquierda de mis ecuaciones para obtener algo que me describa correctamente lo que observo en el mundo utilizando las ecuaciones geodésicas que voy a poder resolver cuando tenga la métrica que a su vez voy a obtener resolviendo estas ecuaciones bien entonces esa era una de las pistas que tenía la otra es que como el tensor de energía impulso es simétrico entonces también el tensor que tengo del otro lado este K que puse ahí va a tener que ser simétrico eso también simplifica un poco las matemáticas porque va a tener menos componentes Einstein ya con esa condición sabe que las ecuaciones de campo en el fondo van a ser 10 ecuaciones van a ser 10 ecuaciones no 16 recuerden que un tensor de rango 2 tiene 16 componentes pero bueno como tengo la simetría en el tensor de energía de impulso voy a tener una simetría también del otro lado y total voy a tener 10 ecuaciones independientes la otra cosa que sabe Einstein es que en el límite de curvatura muy muy baja esto tendría que tender de alguna manera a la ecuación de Poisson o sea el límite newtoniano recuerden la ecuación de Poisson es el laplaciano de de phi que es el potencial gravitacional por 4pi g la constante universal de la gravitación de newton por la densidad de la materia entonces fíjense que lo que me está apareciendo en el miembro de la izquierda de la ecuación de Poisson son derivadas segundas de el potencial pero habíamos visto hace un ratito que el potencial lo podíamos identificar con la métrica bajas energías entonces de ahí Einstein induce que las ecuaciones que él tiene que deducir como en el límite se van a tener que reducir a estas de bajas energías esas ecuaciones van a tener que ser ecuaciones que en principio no tengan derivadas de orden mayor que el segundo orden de la métrica del tensor métrico y van a tener que ser no van a aparecer términos en esa de en las derivadas que no sean no lineales o sea no va a aparecer al cuadrado la derivada por ejemplo o al cubo o a la séptima potencia o sea van a tener que aparecer derivadas segundas de la métrica en alguna combinación en el miembro de la izquierda bueno entonces bueno ¿qué hacen? bueno propongo lo más genérico que puedo proponer ¿y qué es? y bueno las derivadas segundas de la métrica aparecen en el tensor de Riemann pero el tensor de Riemann es rango 4 entonces el tensor más básico que puedo obtener de rango 2 a partir del Riemann es el tensor de Ritchie el R1 entonces voy a poner un término que sea lineal en el tensor de Riemann perdón en el tensor de Ritchie y después voy a poner un término que vaya con la métrica y dependa de la contracción del tensor de Ritchie que es el escalar de Ritchie y luego puedo poner un término general que simplemente dependa de la métrica entonces está la forma lineal más general de las derivadas segundas de la métrica que puedo construir con las cantidades que me caracterizan al espacio-tiempo Einstein bueno o nosotros digamos en primera instancia dejemos de lado el término este con el lambda después lo vamos a volver a meter pero para ver ahora las cuentas dejémoslo por un momento hagamos lambda igual a cero y entonces tenemos que el tensor que caracterice al espacio-tiempo al miembro del espacio-tiempo en las ecuaciones va a tener dos constantes A y B a determinar el primer término va a tener al tensor de Ritchie y el segundo término va a tener a la métrica multiplicando al escalar de Ritchie en ambos términos tengo derivadas segundas de la métrica muy bien ¿cómo hago entonces para para calcular cuánto vale A y B? bueno lo primero que noto es que si yo hago en la ecuación reemplazo el K MUNU que tenía antes o sea este que estaba acá este K MUNU este lo reemplazo por A R MUNU más B R G MUNU y derivo tomo la derivada covariante de un lado me va a quedar la derivada covariante eso que acabo de mencionar y del otro lado la derivada covariante de T MUNU ¿sí? pero ¿qué pasa? la energía se conserva y el momento se conserva entonces la derivada covariante de T MUNU tiene que ser igual a cero entonces Einstein sabe que esto va a ser igual a cero ¿sí? por otro lado hay unas identidades puramente geométricas que surgen simplemente de hacer el álgebra de esta cuenta que está escrita aquí que me dice que la derivada covariante de R MUNU menos un medio de R G MUNU es igual a cero entonces esto se llama identidades de Bianchi comparando esto con esto inmediatamente tengo que B es igual a menos A sobre 2 y A es igual a 1 entonces voy a la ecuación original reemplazo y me queda esta expresión que ustedes están viendo aquí R MUNU menos un medio de R G MUNU es igual a una constante por T MUNU donde T MUNU recuerden es el tensor de energía de impulso ¿cuánto vale esa constante? y bueno lo que hago es comparo con el campo débil donde se me reduce la ecuación de Poisson donde se me va a relacionar directamente con la constante de Newton y esa constante resulta valer menos 8 pi por G la constante universal de Newton sobre C la velocidad de la luz a la cuarta reemplazando me queda esta expresión final para las ecuaciones de campo R MUNU menos un medio de G MUNU por R es igual a menos 8 pi G sobre C a la cuarta por T MUNU entonces estas son las famosas ecuaciones de Einstein son un conjunto de 10 ecuaciones no lineales diferenciales en derivadas parciales en los coeficientes de la métrica fíjense que aquí adentro en R MUNU aparecen las derivadas segundas de la métrica aquí están las derivadas segundas de la métrica y aquí están los términos que me caracterizan a la distribución de materia y sus propiedades que hay en el espacio-tiempo ahora fíjense que el T MUNU también depende de de G MUNU porque ustedes recuerdan la definición por ejemplo que di para el tensor de energía de impulso incluido ideal tiene el G MUNU G MUNU también está incluido la incógnita digamos las 10 incógnitas que tengo están incluidas en el miembro de la derecha de las ecuaciones entonces estas ecuaciones resolver estas ecuaciones diferenciales en derivadas parciales es lo que me da la métrica y si yo obtengo la métrica obtengo cómo se mueven los sistemas materiales en el espacio-tiempo y desapareció la gravitación lo que tengo son movimientos libres en un espacio-tiempo que no es curvo un espacio-tiempo que interactúa con la materia que es descrita por TEMONU y cuya geometría digamos en esa interacción con la materia resulta ser pseudo-Riemanniana y por lo tanto las partículas los sistemas materiales se mueven en trayectorias libres en esos sistemas en ese espacio-tiempo pseudo-Riemanniano dando lugar al fenómeno que conozco como gravitación esa es la esencia de la teoría general de la relatividad para cada distribución de TEMONU yo resuelvo las ecuaciones y voy a obtener una métrica correspondiente ese es el problema esencial de la relatividad general resolver estas ecuaciones cosa que no es fácil por supuesto porque en general la forma de estas ecuaciones es extremadamente compleja incluso puede ser no lineal como vamos a ver después el propio espacio-tiempo tiene energía entonces el sistema se vuelve no lineal las ecuaciones solo admiten solución numérica para esos casos aunque por supuesto hay soluciones exactas que vamos a estudiar en particular vamos a estudiar soluciones exactas que corresponden a los objetos que llamamos agujeros negros vamos a ver que hay soluciones de vacío y que hay soluciones con materia que describen agujeros negros las ecuaciones de Einstein se pueden escribir en forma muy resumida de esta manera donde el miembro de la derecha le hemos es de la izquierda perdón le hemos llamado G-MUNU que es el tensor de Einstein o sea a esta combinación del tensor de Ritchie con el escalar de Ritchie con la métrica se le llama tensor de Einstein tensor de rango 2 que se usa la letra G para el tensor de Einstein es igual a unas constantes por el tensor de curvatura perdón el tensor de energía de impulso fíjense que básicamente es la misma ecuación original que planteó Einstein al principio para empezar pero lo que pasa es que ahora sabemos que es cada cosa muy bien Gustavo una consulta si por qué no está incluido en el tensor de Einstein sea la cuarta la velocidad de la luz en el tensor de Einstein es una constante o sea la podés a ver ah vos decís acá no ya sé lo que está diciendo está diciendo por qué no está acá el C a la cuarta dividiendo acá abajo acá lo estoy señalando ahora ¿no? sí ahí mismo por qué no hay dividido acá un C a la cuarta porque simplemente acá está usada la convención C igual a 1 muchas veces en los libros y en los papers van a ver que se usa la convención C igual a 1 entonces yo como en ese caso por lo general también se usa que G es igual a 1 me llamaba la atención nomás que no apareciera no simplemente acá se está usando C igual a 1 a veces se usa C y G igual a 1 y otras veces como hago yo por ejemplo en general escribo todo ¿por qué? porque cuando uno hace todo igual a 1 después es cuando uno realmente quiere hacer una cuenta después es un grama reconstruir al final de todo donde está la C a qué potencia y uno tiene que hacer un análisis dimensional para darse cuentas pero bueno cuando uno después está haciendo las cuentas en el momento de hacer las cuentas es más fácil si todas esas constantes no están hoy por hoy con los manipuladores simbólicos que les mencionaba antes ya no es necesario hacer todo igual a 1 pero es una costumbre que ha quedado y a veces se traspapila como en este caso muy bien fíjense que acá hay algo muy interesante en las ecuaciones de Einstein que es lo siguiente o sea si nosotros derivamos las ecuaciones de Einstein de respecto de forma covariante respecto de X mu o sea si tomamos la derivada de respecto de X mu de las ecuaciones de Einstein nos da que T1 es igual a 0 o sea que la conservación de la energía y el impulso está implicada por las ecuaciones de Einstein o sea la geometría misma del espacio-tiempo que satisface las identidades de Bianchi implican que en la materia se tiene que conservar la energía y el impulso esto es fabuloso o sea en la mecánica de Newton ustedes para poder llegar a la conservación de la energía a la conservación del impulso tuvieron que hacer un montón de experimentos sobre el mundo y ver que efectivamente eso es así recién en el siglo XIX se terminó formulando claramente las leyes de la termodinámica en particular la primera y la segunda la segunda ley no se puede deducir de las ecuaciones de Newton ni nada por el estilo tranquilamente el mundo podría no conservar la energía y las ecuaciones de Newton ser válidas igual sin embargo fíjense que las ecuaciones de Einstein permiten deducir la conservación de la energía y del impulso impulso lineal y el momento angular directamente de las propiedades genéricas del espacio-tiempo está la materia obligada a conservar energía e impulso por su acople con el espacio-tiempo por el hecho de existir en el espacio-tiempo lo cual a su vez se relaciona con el teorema de Neather pero no me voy a meter con eso porque es otro tema pero realmente es algo digamos muy muy impresionante que habla del poder de esta teoría para describir la naturaleza y hay otra cosa que digamos a diferencia por ejemplo de lo que pasa en la en la electrodinámica donde las ecuaciones del movimiento de la materia deben ser asociadas a las ecuaciones de los campos básicamente por ejemplo el campo electromagnético yo doy las ecuaciones de Maxwell pero si quiero saber cómo se mueve una carga en los campos electromagnéticos que obtengo resolviendo las ecuaciones de Maxwell necesito una ecuación adicional ¿cuál es esa ecuación? la ecuación de Lorenz la ecuación de Lorenz me dice cómo se comporta una carga en presencia de un campo electromagnético acá no hace falta eso una vez que yo conozco el espacio de tiempo ya no necesito ninguna ecuación de movimiento la ecuación de movimiento me sale simplemente de de la de la ecuación del propio espacio de tiempo la ecuación que decida bueno Einstein escribió su ecuación de otra manera en el paper original del 25 de noviembre de 1915 pero es similar se las muestro porque a veces la pueden llegar a encontrar básicamente si ustedes en la ecuación de Einstein en la forma que la vimos nosotros multiplican por hegemono de tal manera que levantan uno de los índices y después contraen entonces acá me va a quedar cuando contraigo mu con mu va a ser ahora me va a quedar otro escalar de Ricci después acá me queda la delta cuando la contraigo me queda uno y acá me queda la traza del tensor de energía de impulso o sea la suma de los elementos de la diagonal del tensor de energía de impulso lo cual le llamo T porque es un escalar cualquier traza es un escalar entonces básicamente esta ecuación se puede escribir así R me queda una ecuación escalar la contracción R es igual a menos 16 porque el 2 lo paso multiplicando con el 8 me da el 16 pi G sobre C la cuarta por T donde T es la traza del tensor de energía de impulso entonces si reemplazo ahora el escalar de Ricci por todo esto que tengo acá me queda que el tensor de Ricci va a ser igual y mando todo lo que tenga que ver con la materia para el otro lado va a ser igual a 8 pi G sobre C la cuarta el tensor de energía de impulso menos un medio de la traza el tensor de energía de impulso por G es exactamente la misma ecuación pero lo que hice fue eliminé el escalar de Ricci en favor del escalar del tensor de energía de impulso la reescribí de otra manera ¿qué ventaja tiene esta manera? y la ventaja más visible es que si no tengo materia o sea en una situación donde solo tengo espacio-tiempo en el vacío entonces en el vacío T1 es igual a cero y la traza del T1 es igual a cero o sea T es igual a cero entonces todo el miembro de la derecha se hace igual a cero y la ecuación se reduce al tensor de Ricci igualado a cero que son las ecuaciones de Einstein en el vacío ustedes habrán visto una foto famosa de Einstein que está escribiendo precisamente R1 igual a cero en un pizarrón que creo que es en Princeton o sea estas son las ecuaciones de Einstein en el vacío entonces fíjense que el que el tensor de curvatura se anule en el vacío no quiere decir que no haya efectos gravitacionales o sea no quiere decir que la métrica sea la métrica sea constante sea la de Winkowski o sea la métrica para que la métrica sea constante yo o sea lo que necesito es que la derivada primera de la métrica sea igual a cero pero el tensor de de Ricci yo lo formo con la derivada segunda de la métrica entonces puede pasar perfectamente que el tensor de Ricci sea igual a cero e igual tener espacio-tiempo curvo por eso es que vamos a hablar después más adelante de soluciones de agujeros negros en el vacío si o sea el agujero negro es un rasgo una característica vamos a verlo después de un cierto tipo de espacio-tiempo muy bien o sea el tensor de curvatura en general tiene 20 componentes independientes y en el vacío de esas 20 componentes va a haber 10 que no se van a anular no se van a anular en la medida que tenga un espacio-tiempo de 4 dimensiones si el espacio-tiempo tiene menos de 4 dimensiones se anula tenemos la siguiente situación fíjense esto imagínense espacios-tiempo de 2 3 y 4 dimensiones o sea 2 dimensiones es una dimensión temporal y una dimensión espacial por ejemplo el eje T y el eje X 3 son 2 dimensiones espaciales y una temporal y 4 es lo que corresponde a nuestro universo entonces el número en 4 que es nuestro universo el número de ecuaciones de Einstein es de 10 pero el número de componentes independientes de Riemann el tensor de Riemann es 20 entonces yo puedo anular las ecuaciones de Einstein o sea hacer las 10 igual a 0 y todavía tengo 10 grados de libertad eso significa que puedo tener perfectamente curvatura en el espacio-tiempo ahora si bajo el número de dimensiones del espacio de 4 a 3 entonces paso a tener 6 ecuaciones de Einstein y paso a tener 6 componentes independientes del tensor de curvatura por lo tanto ya no tengo espacio para tener si hago todas estas 6 ecuaciones igual a 0 curvatura en el espacio vacío ¿sí? y menos aún en el caso que tengo solamente dos dimensiones entonces fíjense que nuestro universo es el mínimo universo tiene el mínimo número de dimensiones que puede tener un universo para que puedan haber ondas gravitacionales o sea perturbaciones o variaciones en la curvatura que se aparten de una curvatura plana en el espacio vacío si nuestro universo tuviese menos dimensiones no habría ondas gravitacionales no habría curvatura en el vacío no habría agujeros negros de vacío muy bien eso es muy interesante digamos es una forma de responder digamos o de llevar a una pregunta aún más básica a partir de la pregunta ¿por qué nuestro mundo tiene cuatro dimensiones? ¿no tiene tres o dos? ¿por qué no vivimos todos nosotros en un plano ¿sí? por ejemplo bueno para terminar la clase de hoy les hago un comentario recuerden ustedes al principio que Einstein consideró poner un término lineal con la métrica también en su formulación geométrica que en principio es posible a ese término si lo incluimos en las ecuaciones a ese término digamos las ecuaciones se transforman de esta manera o sea simplemente se le agrega el término lambda g 1 es un término lineal en la métrica a ese término se le llama término de la constante cosmológica y a lambda se le llama constante cosmológica ¿por qué? porque Einstein en 1917 aplicó sus ecuaciones las ecuaciones originales estas que están acá arriba a el universo como un todo describiendo al universo como si estuviese hecho por partícula de polvo básicamente entonces Einstein se dio cuenta que ese universo no podía ser estático ese universo cuando uno resuelve las ecuaciones de Einstein para ese universo tiende a a colapsar o si las condiciones iniciales tienen el signo cambiado tiende a expandirse pero no se queda no se queda quieto es dinámico entonces para compensar digamos ese ese colapso del universo que no se observa que en la época de él no se observaba o esa expansión del universo que no se observaba de acuerdo a como son las condiciones iniciales introdujo ese término que al principio no había tenido en cuenta el término lineal y ajustó la constante esta cosmológica para hacer que la gravedad sobre escalas del orden del universo se comportase en forma repulsiva o sea este término fíjense que tiene el signo cambiado respecto a este otro entonces introduce a gran escala una fuerza repulsiva cuyo valor va a ser proporcional al valor de lambda entonces ajustando lambda él pudo recuperar un universo que fuese estático muchos años después Eddington mostraría que ese universo estático de Einstein en realidad es inestable o sea si uno produce una pequeña perturbación colapsa o se expande Willem de Sitter también por 1917 se puso a estudiar la solución esta perdón la solución no las ecuaciones de Einstein con constante cosmológica y estudió un universo vacío o sea donde temunus es igual a cero y se dio cuenta que un universo vacío tiene una solución que no es que no es la de Minkowski un universo vacío tiene una solución no trivial que hoy es conocida como solución de Sitter de Sitter perdón que es una solución de un universo en expansión y eso lo llevó a una discusión con Einstein que tendría una importancia enorme en la historia de la filosofía y de la historia de la relatividad general porque Einstein digamos influido por la ciudad de Marx pensaba que no podía haber digamos espacio-tiempo dinámico o sea con alguna dinámica si no había materia porque es la materia la que determina el espacio-tiempo entonces ¿cómo puede ser que el espacio-tiempo pensaba que fuese dinámico si no hay materia y de Sitter mostraba que un espacio-tiempo perfectamente podía ser dinámico y podía tener energía y podía expandirse aunque no tuviese materia entonces al principio discutieron mucho sobre si habría errores en la solución de Sitter que da un crecimiento exponencial a la velocidad de expansión del universo finalmente Einstein terminó convenciéndose de que de Sitter tenía razón ahí los tienen discutiendo a los dos Einstein y a de Sitter de Sitter era un astrónomo holandés uno de los primeros en entender la relatividad general de hecho publicó los primeros artículos en inglés sobre la relatividad general en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society de los cuales Eddington aprendería la relatividad general y esto llevó a Einstein a finalmente abandonar el principio de Mach y abandonar la idea de que el espacio esencialmente relacional y está determinado por la materia y terminó Einstein abrazando la idea de que el espacio tiempo también es una entidad material que interactúa con la materia y es más con el paso de los años después de la década del 20 Einstein trató de eliminar el miembro de la de la derecha de sus ecuaciones también por un término que fuese puramente geométrico de tal manera que todo en el fondo se redujese a espacio tiempo con geometrías particularmente complicadas que van más allá de la relatividad general pero eso no es tema de esta de este curso pero es algo fascinante en la historia de la evolución de la relatividad y de el pensamiento filosófico sobre el espacio tiempo y yo diría en la historia de la cultura occidental bueno simplemente para terminar la clase de hoy fíjense que uno puede y esto se los comento porque lo van a ver a veces en algunos artículos uno puede relacionar la constante cosmológica con un fluido de la siguiente manera supongamos recuerden que esto es el tensor de energía impulsa de un fluido ideal supongamos que se cumple esta relación supongamos básicamente que la presión es igual a la densidad por c al cuadrado menos la densidad por c al cuadrado o sea que esto acá se hace cero entonces t se hace igual a menos p por g mu entonces si uno tiene las ecuaciones con el término cosmológico lo que puede hacer es puede pasar el término cosmológico para este lado y puede utilizando esta relación hacer imaginar que existe en el universo un fluido y que ese fluido se le llama densidad de energía del vacío a veces está en esta relación con la constante cosmológica entonces la ecuación de Einstein que antes se escribía así se puede reescribir de esta manera es exactamente la misma ecuación pero escrita de una manera tal donde al término de la constante cosmológica lo saqué de la parte geométrica y lo mandé a la parte que describe la materia entonces los que hacen eso implícitamente lo que están haciendo es alterar la relativa general o sea están diciendo bueno este lado no es lo que describe el espacio tiempo el espacio tiempo va a estar descrito solo por esto y esto en realidad no es el efecto del espacio tiempo sino que lo paso por acá y ese efecto de la materia ¿qué materia? bueno una materia que tiene una densidad de energía que viene dado por esto que se le trata de dar distintas clases de explicación al origen de esto ahora yo quiero enfatizar lo siguiente es una teoría diferente por más que matemáticamente simplemente consiste en cambiar un término de un miembro a otro desde el punto de vista de lo que significan los dos miembros de las ecuaciones uno está cambiando la teoría uno está diciendo la relatividad el espacio tiempo es descripto por un sistema de ecuaciones tales que sobre ciertas escalas tiene efectos atractivos y sobre otras escalas más grandes tiene efectos repulsivos de acuerdo a su geometría y se acopla por medio de estas ecuaciones con el tensor de energía impulso o sea con la materia en la otra teoría que es la teoría que se describe por esto uno está diciendo el espacio tiempo tiene una geometría tal que la gravitación siempre es atractiva pero hay un fluido que llena el universo que crea una fuerza repulsiva tiene una ecuación de estado que es P igual a menos rho y eso puede hacer que se expanda el universo en forma acelerada como es en el caso de Dicito mientras que en el otro caso es la propia geometría del espacio tiempo la que da lugar a esa dinámica si bien matemáticamente las teorías son equivalentes semánticamente no lo son son dos teorías diferentes entender esto es algo que a los físicos les cuesta muchísimo innumerables discusiones incluso con personas muy conocidas que aparecen en los libros de texto o que escriben en los libros de texto y a mucha gente les cuesta mucho entender la diferencia entre la estructura sintáctica de las ecuaciones y la semántica que lleva a dos teorías diferentes dos teorías pueden ser sintácticamente idénticas pero semánticamente diferentes y eso es lo que estaría pasando acá bueno muy bien aquí dejamos por hoy así que si tienen preguntas las voy a tratar de responder a continuación primero voy a dejar de compartir esto si me acuerdo acá se tope muy bien ah se fueron todos quedó alguien así que sí bueno no sé si tienen alguna pregunta bueno pero no es una obligación Leandro no es una obligación es por ahí más una curiosidad respecto a por qué el universo tiene cuatro dimensiones se ha propuesto no mucho después de la de la formulación de la teoría general de la relatividad de que podría existir una quinta dimensión ¿verdad? ¿por qué que fue descartada esa idea? creo que Calusa y Klein trabajaron en eso sí es correcto se propuso digamos en 1921 si me acuerdo bien es el trabajo de Calusa Klein modificó la teoría de Calusa en 1926 yo antes daba toda la teoría de Calusa y Klein dentro de esta materia pero me comía demasiado tiempo respecto de la parte de agujeros negros entonces he decidido dejar de dar eso pero en las transparencias cuando yo la suba a la página web de la materia una vez que termine con todo este bloque de la materia ahí está todo explicado la teoría de Calusa-Klein para el que tenga curiosidad entonces la argumentación que hice respecto al espacio-tiempo que digamos para que haya espacio-tiempo con curvatura en ausencia de materia tiene que haber cuatro o más dimensiones no impone un máximo impone un mínimo que es cuatro entonces aprovechándose de eso Calusa tuvo una idea genial digamos que es suponer que hay una quinta dimensión y que esa quinta dimensión utilizarla para dar cuenta del electromagnetismo entonces unificar las dos grandes fuerzas que se conocían hasta ese momento que eran la gravitación y el electromagnetismo en una única teoría completamente geométrica digamos ese proyecto también después sería el proyecto de Einstein de hecho Calusa primero le envió el paper a Einstein Einstein se lo revisó le encontró algunas objeciones algunos problemas pero finalmente después de un cierto tiempo Einstein se decidió a comunicarlo a la Academia Prusiana de Ciencias y apareció publicado finalmente creo que en 1921 la teoría de Calusa o sea las principales objeciones a la teoría de Calusa básicamente son que para que aparezca el electromagnetismo bueno hay que agregar esta teoría esta teoría esta dimensión adicional que no se observa no está en ningún lado o sea nosotros nos podemos mover a la izquierda a la derecha para arriba para abajo avanzamos en el tiempo si algún día podemos construir una máquina al tiempo quizá podamos viajar en el tiempo pero digamos la quinta dimensión nadie la ve nadie la experimenta ¿por qué? bueno esa era una de las objeciones que después fue digamos en parte resuelta por Klein con una propuesta muy audaz por eso se llama teoría de Calusa Klein a partir de 1926 y el otro problema es que aparece un cierto una cierta una cierta función escalar ahí en la teoría para que pueda aparecer el electromagnetismo en forma natural este que digamos es un campo escalar que tampoco tiene mucha mucha justificación este y bueno Calusa agarró y lo hizo lo hizo igual a uno para que no molestara digamos este pero bueno era algo que ahí que molestaba después bueno con con Klein vino la idea de que esa quinta dimensión en realidad no la observamos porque está compactificada o sea que es una una dimensión que esa dimensión tiene una una curvatura cerrada sobre sí misma entonces la situación es imagínense ustedes que tienen por ejemplo un hilo entonces ese hilo si yo les pregunto a ustedes cuántas dimensiones tiene bueno es unidimensional por ejemplo una hormiga sobre ese hilo solo se puede mover en una dimensión pero no la respuesta es que para la hormiga hay una curvatura y si la hormiga es suficientemente chiquita puede dar la vuelta al hilo porque el hilo tiene un cierto radio que no es cero o sea entonces la cuestión es que la quinta dimensión que está de Calusa Klein la compactifica sobre un radio tal que se va fuera de el alcance experimental o sea que no la percibimos o sea vemos el hilo como si fuese realmente unidimensional pero en realidad tiene esa dimensión y ahí sale digamos eso alcanza para codificar las propiedades electromagnéticas entonces es fascinante porque de la geometría después termina saliendo el F-MUNU que es el tensor de campo electromagnético es algo fabuloso pero bueno después ahí nomás al poco tiempo ya apareció la fuerza fuerte después apareció la fuerza la fuerza débil y después aparecieron algunos problemas adicionales en la teoría de Calusa Klein por lo cual a pesar de que es una teoría de las más bellas que jamás se han propuesto en la historia de la ciencia bueno debió ser abandonada aunque los cuerdistas después recuperarían la idea de las dimensiones compactificadas para meter ahí ya no el electromagnetismo sino todas las digamos con las distintas dimensiones para que vibren sus cuerdas y tratar de reproducir las propiedades de las partículas del modelo estándar y otras cosas que no se observan como la supersimetría y demás pero ya requieren ellos 11 dimensiones y todas compactificadas excepto las cuatro que estamos acostumbrados y bueno tanto en el caso de Calusa Klein como en el de la teoría de cordas siempre las dimensiones que se agregan son espaciales nunca se digamos se pensó se planteó en agregar una o más dimensiones temporales si como digamos se ha planteado hay algunas hay algunos autores que hablaron de tiempos bidimensionales y demás pasa que la segunda componente del tiempo es imaginaria en general y eso en realidad nos lleva a colisiones con las observaciones más elementales entonces en general todas las teorías siempre son de n más 1 donde ese 1 es el tiempo dimensiones y n son las dimensiones espaciales las espaciales son las que por arriba de 3 empiezan a compactificar en mi opinión nada de todo eso está justificado por la observación o sea hasta ahora la observación anda muy bien con la relatividad general y no hay ninguna razón digamos empírica para postular un número de dimensiones adicionales o sea el precio que uno paga por eso ontológicamente es muy grande respecto a los beneficios que obtiene en mi opinión y como también es muy grande el precio yo diría que es infinito cuando empieza a postular para explicar pequeñas cosas que no se entienden en nuestro universo infinitos universos para mí es una forma de multiplicar los problemas más que de resolverlos pero eso ya entra en otro campo que es el de la epistemología que en esta materia no lo quiero tratar gracias yo tengo una pregunta muy sencilla si por favor me parece muy interesante cuando tenemos las tres dimensiones ya sabemos que tenemos que tener más de tres dimensiones para tener los de los 20 y 10 pero por qué se igualan a 6 con tres dimensiones cuando bajas el número de dimensiones vas a tener menos ecuaciones por el simple hecho de que el número de ecuaciones que tenés es igual al número de componentes independientes del tensor del tensor de de Ricci entonces si vos tenés cuatro dimensiones el tensor de Ricci tiene 16 componentes pero solo 10 son independientes entonces ahí salen 10 ecuaciones ahora si en vez de ser de cuatro dimensiones es de tres dimensiones el tensor de Ricci tiene nueve componentes pero de esas nueve solo 6 son independientes entonces solo tenés 6 ecuaciones de Einstein y no 10 ok perfecto gracias y seguís bajando las dimensiones cada vez tenés menos ecuaciones de Einstein hasta que llegamos con dos dimensiones a uno claro exactamente exactamente cuando tenés cuando tenés dos dimensiones tenés son claro exactamente porque seguís teniendo la simetría entonces tenés uno correcto muy bien alguna más o una de Carolina muy bien sí es respecto de lo último que comentaste de que la constante cosmológica puede estar a un lado de la ecuación o al otro no me queda tan claro cuando está del lado de la materia lo que significaría es que es básicamente lo que se plantea de la energía oscura porque al lado normal correcto la energía oscura es eso es un fluido que tiene una ecuación de estado tal que hace que se modifique la dinámica del universo y este se expande entonces los campos fantasmas que tienen densidades de energía negativa no son otra cosa que digamos sustancias que se introducen en el universo para modificar su dinámica y dar lugar a la expansión es una teoría completamente diferente donde vos lo que estás haciendo es modificar la ontología del mundo agregando cosas al mundo mientras que en la teoría original de Einstein vos tenés un espacio tiempo que en principio tiene sobre ciertas escalas espaciales es repulsivo y tiene su propia dinámica entonces son dos visiones diferentes de una misma fenomenología un universo por ejemplo en expansión que puede ser explicado por una constante cosmológica en el miembro de la izquierda de las ecuaciones o sea por un espacio tiempo dinámico que se acelera sobre escalas de tiempo de espaciales cuando pasa un tamaño determinado por el valor de la constante cosmológica o en la otra versión que la prefieren algunos físicos de partículas vos agregas al universo una cosa nueva un campo un campo escalar usualmente que tiene una densidad una densidad negativa claro en un universo temprano un inflatón pero en un universo más tardío es otro campo que se le llama campo fantasma campo oscuro otro nombre que se le da que es incorrecto es energía oscura porque energía es la propiedad entonces energía oscura significa que es un campo que es oscuro porque no se observa y tiene una densidad de energía negativa los físicos son muy imprecisos a la hora de hablar en vez de decir un campo oscuro con densidad de energía negativa te dicen directamente energía negativa que crean unos líos en la cabeza de la gente que oye eso terribles y a veces se los crean ellos mismos pero lo que yo quiero enfatizar que son dos teorías diferentes por más que desde el punto de vista matemático sean iguales claro es que siempre se habla como del modelo lambda cdm como si fuera casi la ecuación de la relatividad cuando son teorías distintas como dice pero no fíjate que no porque justo lambda cdm es las ecuaciones de Einstein con el término cosmológico no está el campo oscuro o sea lambda cdm tiene la ecuación con la constante lambda lo que da la expansión acelerada es ese término en el lado geométrico de las ecuaciones mientras que en modelos de campos fantasmas ahí si vos tenés un campo oscuro pero no tenés el término lambda lo que pasa es que el modelo lambda cdm no describe correctamente el universo muy temprano y le tenés que agregar un campo de estos oscuros que es el inflatón que mencionaste antes pero ese inflatón si existió se manifiesta solamente a tiempos digamos muy muy cortos a partir del momento del comienzo de la expansión o sea tamaños espaciales muy 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 chiquitos muy bien bueno dejamos aquí y nos vemos el día jueves ¿les parece? muchas gracias chao hasta luego adiós chao chao muchas gracias chao thank thank you